¡Suscríbete! 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 Esta noche no salgas a la calle, esta noche Esta noche, esta noche, esta noche... ¡Porque es Racia! ¡Racia! 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 Hablando de la gesta, pues ya están aquí No hay documentos, están detenidos Todos bien quietos, servos pervertidos Yo siempre pienso lo que no debo pensar Y es por eso que me van a reeducar Esta noche no salgo, sal a la calle esta noche Esta noche no salgo, sal a la calle esta noche Esta noche porque RACIA 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 Cuantos precisos y modales brutales, señor bendice a la puerta policial en esta rastro Rastro Vamos a buscar los problemas esta noche, vamos a darles problemas esta noche Vamos a buscar los problemas esta noche, vamos a darles problemas, problemas esta rastro 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 Rasga, 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 ¡es una rasga!